Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra del Atlético de San Luis. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que las águilas del América vencerán al Atlético de San Luis. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es su pronóstico para este partido. Y también comenta a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Y también por qué no comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas. Le estaré dando like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, que en sí hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal. Una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de este gran partido totalmente en vivo. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, arrancamos con la jornada número 1 del torneo clausura 2021 con un gran partido. Y es que el equipo de América buscará aprovechar su condición de local cuando reciba al equipo de Atlético de San Luis. Y antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Se abre el telón en el estadio azteca. Las águilas reciben al equipo de Atlético de San Luis para finalizar con la jornada sabatina del Guardianes 2021. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de América, los dirigidos por Santiago Solari. Las águilas hace algunas semanas despidieron al piojo de su equipo. Ahora estrenarán entrenador, el cual es la figura del fútbol Santiago Solari, el exdirector técnico del Real Madrid. Cracks a Solari le tocará vivir a distancia este gran partido debido al tema del virus. El equipo de América no tuvieron un gran torneo el torneo pasado, ya que fueron eliminadas por las chivas en cuartos de final. Ahora intentarán recomponer el camino y buscarán sacar los 3 puntos cuando reciban al Atlético de San Luis. Por otra parte amigos, tenemos al Atlético de San Luis. También estrenan director técnico, el uruguayo Leonel Rocco, quien toma las riendas del conjunto tunero para el clausura 2021. Luego de que Memo Vázquez fuera cesado, Cracks, el Atlético de San Luis, el torneo pasado tuvo un torneo totalmente desastroso. Pero ahora buscará iniciar con el pie derecho. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN a partir de las 9.30pm hora del Tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se podrá ver por la señal de TUDN a partir de las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. O bien si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.